Buenas tardes, bienvenidas todas y todos a esta nueva emisión de La Letra Absuelta, un espacio de colaboración entre la Facultad de Química, las Subquímicos y Un Minuto Un Libro. Hoy organizamos un programa especial en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, Mujeres y Cine, un retrato incompleto. Sabemos que la mujer estuvo presente en la historia del cine desde su primer minuto, sin embargo, las mujeres ni entonces ni ahora están representadas de manera equilibrada, ni en la cultura ni en el cine. Continúa siendo difícil que los platos o las claquetas hablen en femenino, que los guiones cuenten cómo las mujeres ven el mundo y que las actrices interpreten personajes concebidos por las mujeres. Esta desigualdad debe corregirse. Necesitamos escuchar y ver las múltiples voces y miradas de las mujeres en todas las manifestaciones artísticas. Por ello, decidimos hacer este programa para visibilizar el papel de las mujeres en esta compleja industria como creadoras, directoras, actrices, guionistas, asistentes, maquillistas, microfonistas, productoras, editoras, pero también la manera en que el cine ha creado estereotipos y arquetipos para usarlos como modelos de comportamiento masivo en las mujeres. Este programa se lo queremos dedicar a dos mujeres especialmente. Alice Guy Blaché, considerada por numerosos estudiosos del cine como la primera cineasta de la historia, la aportación del mundo al séptimo arte de Alice Guy Blaché fue infravalorada e invisibilizada por el mero hecho de ser mujer. Aunque es prácticamente una desconocida, en realidad Guy Blaché fue una directora revolucionaria que aportó muchas novedades a sus películas, llegando a producir más de mil cintas. Agnes Varda, ella es un referente del cine femenino y feminista. Es una de las pocas que han conseguido colarse en un canon abrumadoramente masculino y la única que gozó de protagonismo durante la nueva ola del cine francés. Donde ella puso su magnífica Cleo de 5 a 7, en aquel relato demostró su talento para la ficción en una historia que habla sobre la experiencia femenina, el dolor, el miedo y la autoestima. Pero algunas de sus películas más destacadas serían en el campo del documental. Para abordar más profundamente estos temas, fuimos y entrevistamos a dos especialistas en el cine. A la doctora Claudia Arroyo Quirós, doctora en historias culturales latinoamericanos. Es investigadora del Departamento de Humanidades de la UAMPOR, Jimalpa. Es especialista en historia cultural del cine, en particular del cine mexicano. Y Claudia Garibaldi, licenciada en Letras por la Universidad de Zacatecas, graduada del Centro de Capacitación Cinematográfica. Es guionista de la película Noches de Julio del 2018, que fue selección oficial del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Y el Tallín Black Night Field Festival, en su selección oficial, también en 2018. Pues pasemos a ver qué nos dicen nuestras invitadas y disfrutemos esta charla. La historia del cine tiene la, pues desde finales del siglo XIX hasta lo que llevamos del siglo XXI, ¿no? Y es una historia que creo que tiene varias etapas. Pero yo creo que cada etapa de la historia del cine en ese sentido muestra cómo, pues, los diferentes sociedades, en los diferentes países se ha pensado a las mujeres, ¿no? Y se han construido roles e identidades de género, ¿no? Y eso se ha expresado en el cine. Entonces, podríamos decir que, pues, en las primeras décadas del siglo XX, yo diría como hasta los años 60, ¿no? En general, la mujer fue representada mucho como en términos de esos roles de género, pues, tradicionales, ¿no? Dentro de una cultura patriarcal en donde, digamos, que el rol dominante lo tenían los hombres y las mujeres muchas veces jugaban en estas representaciones, ¿no? Del cine, roles secundarios o, pues, con características como de cierta pasividad, ¿no? Y, bueno, ya en los años 60, cuando surge el movimiento feminista y se consolida en los años 70, esto fue cambiado, ¿no? Las mujeres empezaron a ser representadas de otra manera, como en roles como más dominantes o más protagónicos, ¿no? Y eso se ha ido desarrollando en las últimas décadas también, ¿no? Y esto, bueno, esto es como muy general, ¿no? Pero es una historia compleja porque, por ejemplo, también en el cine de Hollywood y en el cine de otros países surgieron personajes en los años 30, 40, que también eran mujeres como muy activas y muy protagonistas, que, por ejemplo, se dieron en el género del film noir, del cine negro, con los personajes de las femme fatale, ¿no? Que, pues sí, tenían roles como más fuertes, ¿no? Que los tradicionales que se les otorgaban a las mujeres y que, curiosamente, expresaban ciertas ansiedades, ¿no? Este, que se estaban experimentando en estos contextos, ¿no? En estos diferentes países respecto a la participación paulatina que las mujeres empezaron a tener, pues, en la vida pública, ¿no? Este, con el primer feminismo, ¿no? Que se vio en los años, en las primeras décadas del siglo y que las mujeres empezaron a votar, etcétera. Y a organizarse y también a empezar a tener como participaciones más relevantes en el mundo laboral, etcétera. Todo esto generó ansiedades, ¿no? Este, y incomodidades, se podría decir, y se empezó a expresar. Ahí no sé si me viste porque como que sentí que se ve de todo. Sí, se pasó tantito, pero se ve muy bien. Este, entonces, es muy interesante. O sea, el cine es como, ha sido como un, pues, un medio, un espacio en el que se han expresado, pues sí, las ideas, ¿no? Las creencias que se han tenido sobre el género, sobre las ciencias de género. Y en relación con estos cambios, ¿no? Que se fueron dando en la sociedad respecto a la participación paulatina de las mujeres, también se expresó como en ciertos personajes de mujeres como las Femme Fatale, que resultaban como figuras un poco amenazantes, ¿no? Este, que amenazaban de alguna manera el orden tradicional, ¿no? Entonces, no es una historia como, pues, homogénea, ¿no? Este, y, pues sí, plana, sino que ha habido como, pues, diferentes matices, pero definitivamente sí, yo diría que hay un quiebre ahí, ¿no? Un giro muy importante en los años setentas, donde se empezó, el movimiento feminista impactó de manera muy importante la manera en la que se representaba a las mujeres, ¿no? Y se empezó a, pues, producir otro tipo de representaciones, ¿no? De personajes, de mujeres como más, más protagónicos, más activos, con una incidencia más importante en el desarrollo de las narrativas, ¿no? El cine de ficción, me estoy refiriendo sobre todo al cine de ficción, ¿no? Este, pero el cine documental también tiene como su propio desarrollo y eso. No, efectivamente, justo porque estoy en medio de, pues, todos los procesos, ¿no? Y estudiando el cine y así, justamente a lo largo de la historia del cine, se ha retratado a la mujer de forma no solamente arquetípica, sino basada, o sea, la imagen de la mujer está basada en estereotipos, ¿no? ¿Por qué? Porque quienes han estado predominando las salas, quienes hacen mayormente el cine, son hombres, y no solo por el hecho de que sean hombres, sino porque hay un término llamado, que es ya muy técnico, muy académico, que se llama el male gaze, ¿no? Que es esa mirada masculina, que también la podemos tener las mujeres, ¿no? Pero es esa mirada masculina que estereotipa a la mujer, sobre todo en la cosificación, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer en imagen es un objeto, es un objeto de deseo, además. Y si tú te fijas y tú te pones a analizar cómo está representada la mujer, o uno, o es un objeto de deseo, y la función que cobra dentro del relato es el objeto de deseo, y esa es su única función y su única dimensión, ¿no? Lo que lo lleva a ser un estereotipo, o cumple también estos roles, como decías, arquetípicos, es la mamá, y no es otra cosa más que la mamá. No tiene un mundo ni exterior, no tiene un mundo interior, porque nada más cumple la función de ser una mamá, ¿no? Y de ahí se parten para establecer qué es una mamá, qué es una buena mamá, qué es una mala mamá, qué es una mujer, qué es un objeto de deseo, en términos de la fe fatal, por ejemplo, o la mustia, ¿no? La que, ay, no es, pero al final sí es. Y de ahí, ¿no? Puedes partir de todos los estereotipos y arquetipos para encasillarla, ¿no? Finalmente ese es uno de los grandes cautiverios, ¿no? O se parte de ahí para meter en cautiverios a la mujer, es decir, este es tu rol, y si te sales de tu rol, ya estás incumpliendo con una caracterización. En el audiovisual eso sucede constantemente, todavía hoy en día. Uno puede decir, bueno, en el cine clásico de Hollywood, pues sí, obviamente, o en el cine del Indio Fernández, ¿no? Pues claro, en los 50s y así, pero se mantiene. De otras formas, a lo mejor más, este, menos evidentes, pero ahí está, el rol de la mujer está ahí. ¿Y qué es lo que sucede? El problema es que los medios audiovisuales llegan a las masas y crean esas representaciones, parece que, porque es la técnica del cine, crear una realidad, una verdad. Esta es la verdad. El problema es que si no tenemos un criterio o un punto de comparación, de contraste, vamos a creer que justo así somos las mujeres, ese es nuestro rol que nos corresponde, y si nos salimos, o no somos mujeres, no somos mujeres o somos una mala mujer, ¿no? Entonces, es muy serio, ¿no? La representación, este male gaze, es esto que estoy describiendo, ¿no? El objeto sexual o la función que cobra la mujer, y se ha estudiado mucho, ¿no? Al respecto, para romper con esa mirada, porque son miradas, es donde pones la cámara, es primero el relato, el guión, ¿no? ¿Qué estás contando? Y luego, ¿dónde pones la cámara? Bueno, nada más ya para terminar y no extenderme, a mí me pasa mucho cuando reviso guiones, reviso muchos guiones, ¿no? Estudiantes y estudiantiles y profesionales. En un profesional, todavía me sorprende ver que la descripción de la mujer es como si escribieran un pedazo de carne. O sea, una vez me tocó ver una descripción de grandes caderas, piernas hermosas. En sí es una mujer muy apetitosa. Puede parecer muy inocente, claro, apetitosa, pero ¿qué es todo lo que trae detrás esa descripción? Que somos un pedazo de carne, ¿no? Finalmente eso es lo que va a distinguir y va a distinguir a ese personaje dentro del relato. Sí, en el cine de los años cuarentas, ¿no? En el que se denomina época de oro, entre, bueno, que es un periodo de mediados de los treintas a mediados de los cincuentas, pues sí, los roles que se les conferían, digamos, a las mujeres eran como bastante tradicionales. Un género en el que se expresó esto, por ejemplo, fue el melodrama revolucionario, ¿no? En donde los líderes, los caudillos revolucionarios, tenían, pues obviamente, roles protagónicos. Y las mujeres eran como sus acompañantes, ¿no? En este papel de las soldaderas, ¿no? Entonces ahí se reforzaba esa ideología, pero al mismo tiempo, como bien dices, hubo ciertas actrices, ciertas estrellas que se les otorgaron como papeles más importantes y más protagónicos como María Félix. No solo en películas sobre la revolución, ¿no? Donde sí ocupó el papel de generarla, ¿no? Por ejemplo, en La Cucaracha, donde efectivamente, ¿no? A mediados de los años cincuenta confronta a los personajes de Emilio Fernández, etcétera. Sino también en otros géneros, ¿no? O sea, por ejemplo, en estas películas de Femme Fatale, ¿no? De mujeres fatales como La Devoradora, etcétera, ¿no? Pero es muy interesante que en ese tipo de personajes como los que jugó María Félix, había como una necesidad de otorgarle como ciertos rasgos masculinos, ¿no? O sea, no había... No... O sea, ya... No sé si... Bueno, debes recordar que tiene rasgos como de hablar muy fuerte, ¿no? El puro, ¿no? El puro, exacto. Gritar mucho, ¿no? Así como rasgos masculinos, entonces... Y eso se extendió hasta los años sesenta también. En los años sesenta siguió haciendo ella películas de ese tipo, ¿no? Este... Entonces, sí, las mujeres... Es muy interesante. O sea, las mujeres que podían tener esos papeles de líder, ¿no? Este... Tenían que sufrir como un proceso de masculinización de alguna manera, ¿no? Este... Pero, bueno, también está el tema de la participación de las mujeres, ¿no? Este... En el cine, porque en el cine de la época de oro, por ejemplo, hubo una directora mujer, ¿no? Pues de las pocas directoras mujeres, Matilde Landetta, que hizo una trilogía pues muy distinta, muy peculiar, en donde una de esas películas fue de una generala zapatista mujer, ¿no? Entonces, fue como una excepción en ese sentido, ¿no? La negra angustias es una película de finales del cuarenta y nueve, de finales de los años cuarenta, en donde, pues sí, ella construyó ese personaje y le dio como ese papel protagónico, ¿no? Como de una líder zapatista de la revolución, pero es algo como muy excepcional, ¿no? En general las mujeres crecieran como, pues tenían roles más secundarios, ¿no? No, creo que es importante cuestionarlo, porque, imagínate, así, toda obra es este, de alguna manera es hija, producto de su época, ¿no? Entonces sí refleja la época y la replica, ¿no? Una obra audiovisual. Sí, por supuesto que hay que, hay que, hay que verla, cuestionarla a partir de lo que estamos viendo ahora, todos los avances en cuestión de derechos de las mujeres, en cuestión de libertades, en cuestión de empoderamiento. O sea, ya es bien difícil que una, una mujer con estos conocimientos vea la obra del Indio Fernández y no lo cuestione, ¿no? Este, lo peligroso sería que no lo hiciéramos en este momento. Sí, hay una diferencia, ahorita, imagínate que saliera una película donde una mujer como María Félix es golpeada por un, por un, por un güey, ¿no? O sea, así, y ay, sí, yo, yo, yo tuve la culpa por ponerme al tú por tú, ¿no? Ahí ya, así, ah, no, censurada, ahí no sale, bueno, espero, ¿no? Que, o sea, estoy hablando muy bien de las instituciones que no deberíamos, este, pero, sí ha cambiado, o sea, por supuesto, ¿no? Ahora, creo que lo que hay que, el reto mayor es las sutilezas, porque eso es muy obvio, muy evidente, claro, es por la época, ¿no? Las mujeres estaban confinadas al hogar, y si no estaban confinadas al hogar, a la abnegación, y todo lo que implica estar confinada en ese espacio doméstico, pues, entonces, eras una, ¿no? Una, una tal, una María Félix, ¿qué? ¿no? Que, bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Es que es más sutil, ¿no? La, 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 la representación de la mujer, dicen, pero, ¿cómo? Si ahora yo tengo protagonistas mujeres, ¿no? Y empoderadas, y así, ajá, pero esas mujeres empoderadas, ¿no? Que tú llamas empoderadas, al final, eh, se, se, se someten al deseo de un, de un personaje masculino, ¿no? Al final, en la conclusión, ¿no? Entonces, eh, dices, sí, pero no, ¿por qué? Porque todavía, como, justamente las mujeres todavía nos cuesta mucho trabajo, ser quienes, eh, hacemos los contenidos en, en cine y en la televisión, o dirigimos, y así, la mirada sigue siendo, esto es lo que yo considero que es una mujer, y, y lo que se suele considerar que es una mujer es, es estereotipo, pero ahora el estereotipo moderno, ¿no? Ya no es el estereotipo del individualismo, que sí, puede salir a trabajar, ¿no? Ser este independiente, pero sigue cumpliendo el papel de la novia, por ejemplo, ¿no? Es la novia, sí, trabaja, y es la novia, entonces, funciona a partir de ese rol, no es, tiene una vida propia. ¿Qué sería lo más óptimo que, o sea, primero que, que, que hubiera una equidad en, en la, en la, en los medios de producción para que las mujeres pudiéramos expresar lo que nosotros consideramos que somos las mujeres, ¿no? Así de, una mujer, ¿sabes qué es todo esto? Y es una gama de complejidades, así tú dices, aquí está la, en la marca y aquí está Félix, ¿sabes cuántas gamas hay aquí en medio? Hay un chingo, y a lo mejor ahorita ya no estamos en estos extremos, pero estamos en otros, ¿no? O, o ahí todavía confinadas en, en, en lo que creen que somos. Claro. Hay, hay algo bien básico en el, en el guión, que es donde yo soy experta, ¿no? Bueno, me considero porque he estado 15 años, este, trabajando guión, ¿no? Digo, me falta mucho que aprender, pero, eh, la escritura es un reflejo, es un reflejo de, de, de ti, de tu cultura, de lo que piensas, de lo que no piensas, de lo que eres sensible o no eres sensible, no hay otra forma, si no lo, si no lo eres, no lo puedes escribir, eso, eso, eso es lo que yo comprobado. Cuando tú tienes una idea estereotipada, ya sea de la mujer, ya sea de, las disidencias exogenéricas, ya sea de las llamadas minorías, se va a reflejar, no hay otra forma, que se refleje en tu obra, ¿sí? Por más que quieras ocultarlo, matizar, decir, bueno, pero es que mi personaje es femenino, ahí se va a ver, entonces, si no hay una reflexión, si no hay un cuestionamiento interno de, de, de quien hacemos cine, vamos a seguir reproduciéndolo, inevitablemente, eh, ahorita, por ejemplo, ya tenemos más libertades, pero falta mucho todavía, ¿no? eso es, y es más difícil porque, también el patriarcado, a, a, siempre, así como el capitalismo, busca formas de aprovecharse de esos movimientos a su favor, ¿no? Entonces, ah, claro, pero miren cuántas mujeres están haciendo cine, sí, pero esas mujeres que sí están haciendo, ¿no? ¿no? Y cómo están representando también a la mujer, hay un caso de una directora que, eh, saca su película, y es totalmente misógina su película, ¿no? Entonces, eso no ayuda, ¿no? Eh, yo creo que, mmm, digamos que este discurso machista dominante, ¿no? Este, de los años cuarentas y cincuentas, se, se perpetuó, digamos, continuó, ¿no? También en los años setentas y ochentas, es solo que de maneras distintas, ¿no? O sea, en los años cuarentas y cincuentas, eh, estaban estos roles muy tradicionales y, y con un machismo muy exaltado, ¿no? Como dices en esas figuras de, de los charros, etcétera, eh, pero era un cine como más conservador en términos de, de que no se mostraban tanto los cuerpos y la sexualidad, etcétera, ¿no? Era como un cine más recatado en ese sentido, eh, a diferencia del cine que se empezó a producir a finales de los setentas y en los ochentas, sobre todo como en el ámbito industrial del cine, pues más comercial y popular, ¿no? Este, en ese tipo de géneros como el cine de ficheras, eh, en donde ese discurso machista, eh, pues se siguió expresando, pero ya con una, eh, con un tratamiento distinto en el sentido de que se, se explotaba, digamos, digamos como el, el mostrar el cuerpo de las mujeres, sobre todo, ¿no? Este, un, un cine, pues mucho más sexualizado en ese sentido, ¿no? Este, donde efectivamente el cuerpo de la mujer es así como central, ¿no? Este, el cuerpo desnudo de la mujer y, y la exaltación del machismo, y también con una fuerte homofobia, ¿no? Este, también, también había como un, eh, pues como una burla y como un discurso bastante homofóbico, ¿no? Este, entonces sí, eso fue importante también, ese, ese género, ¿no? De los, de los ochentas. Eh, pero, el cine, o sea, la historia del cine mexicano es compleja, ¿no? Porque tiene como, pues diferentes vertientes y diferentes tipos de cine en el sentido de, de su forma de producción también, ¿no? Porque tenemos el, el cine industrial, ¿no? El más popular, etcétera, pero también está el cine de autor, ¿no? Este, que, que se fue produciendo y en los años setentas, pues también hubo un cine de autor que, que hizo una, y en los ochentas una representación distinta, ¿no? De las mujeres. Entonces, eh, y además, también, eh, pues ya en los años setentas empezó a ser como más, cada vez más frecuente la participación de las mujeres en, en la producción de cine, ¿no? Este, eh, ahí en los años setenta destacó, por ejemplo, una directora Marcela Fernández Violante, este, y la participación de diferentes mujeres, eh, en el ámbito, como del documental, ¿no? Este, se creó un, un grupo de cineastas que se llamó Colectivo Cine Mujer, eh, y, eh, sobre todo, pues sí, como en ciertos grupos de producción de cine independiente, ¿no? Este, eh, como un poco más marginal, con menos recursos, eh, pero sí, las mujeres empezaron a, a producir, también, algo muy importante es que se hicieron las escuelas de cine, ¿no? ¿no? En los años sesenta, ¿no? y ahí empezó también como un proceso de formación de cineastas, ¿no? Que, que propició también como la inserción de las mujeres en, pues también en, en la posibilidad de producir cine, y esto, yo creo que se reflejó de manera como más contundente ya a finales de los ochentas y principios de los noventas, eh, en el movimiento del nuevo cine mexicano, eh, en donde ya hubo propiamente una generación de cineastas mujeres, ¿no? Exactamente. Este, que estuvo integrado, bueno, por varias directoras muy reconocidas, ¿no? María Novaro, María Novaro, este, Busy Cortés, Marisa Sistach, entonces, es un proceso muy interesante, pero, pero sí, sí hubo una constante como de, eh, no solo en México, es, es una historia interesante, yo, tanto en Hollywood como en México y otros países, la constante fue que, pues las pocas mujeres que lograban, ¿no? Este, desde principios del siglo XX, las pocas mujeres que lograban, pues participar en la producción de cine, eh, fue con muchos esfuerzos, con muchas dificultades, y la historia del cine no, no las reconoció como deberían, ¿no? Haberlo hecho, este, en diferentes, estos, y en los años 70 con el sufrimiento del feminismo, ese fue como uno de los, de los, pues de las, de las, de los planteamientos, ¿no? Que se hicieron, o sea, que, que se reconociera las autoras, ¿no? Que sí habían existido, aunque eran pocas, que siempre fue una industria dominada por hombres, ¿no? Y quisiera un poco matizar algo, este, realmente, tampoco es que las mujeres no, que no, que las mujeres no hayan hecho cine a lo largo de la historia del cine, lo han, lo hemos, lo han hecho, desde el mero inicio del cine, desde que no, están las mujeres ahí haciéndolo, 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 con esta mirada que yo te digo, hay un cine de los 30, de Alice Gay, que dices, güey, que era adelantada de su tiempo, y está tan invisibilizada, que no lo puedes creer, y así, lo recorres, recorres la historia del cine, pero el cine de las mujeres, y es una bomba, son bombas, o sea, de verdad, que no puedes creer por qué estuvieron ocultas, o por qué no están a la mano, o por qué no las mencionamos todo el tiempo, como lo hacemos con los directores, ¿no? Entonces, en, en los ochentas también quería abordar esto rápidamente, ¿por qué sexualizan a la, a la mujer en los ochentas? ¿Por qué el cine se dedica a sexualizar? Y no solamente el cine, sino en general la cultura, una vez leí que justamente era la respuesta del patriarcado, a la, a la liberación de la mujer de los sesentas y los setentas, fue una liberación sexual de libertad del cuerpo, y cómo responde, ah, ¿quieres ser libre con tu cuerpo? Pues sí, pero mira, bajo mi mirada, ¿no? A ver, ¿y qué pasa en, en, en este nuevo cine mexicano de los noventas? Sí hay, también hay exponentes muy, muy buenas, como Mariano Baro, ¿no? Matilde Landeta, en los años 40, 50, en el momento de, momento del Indio Fernández, saca una película que se llama, eh, la, la negra angustia, que es una maestra que tiene una temática tan actual, que, y un personaje tan fuerte, tan complejo, que, que dices, güey, ¿dónde, no? ¿Por qué no lo había visto? En los noventas, sale, sale este nuevo cine, eh, ¿por qué no se ve por lo mismo? ¿Por qué no lo conocemos? O sea, si hay, y hay, hay un movimiento que salió del CUEC, de mujeres cineastas, Marisa Sistash también, está dentro de ellas, se llama Cine y Mujer, si ustedes buscan, si tú buscas Cine y Mujer, ¿no? Películas, te van a salir muchas obras, otra vez, la hegemonía, el, la invisibilización, a causa de, de, no, yo, yo a veces pienso, porque es, es como esta intimidación, o sea, se intimida ver que, que, que las mujeres somos capaces de crear obras así, entonces, no, a un lado, o es tal cual la discriminación y, y la, la misoginia, ¿no? En los noventas, entonces, sí ha habido, ¿no? Sí ha habido mujeres que han, que han expuesto, pero no las conocemos por esta razón. Y en los dos miles, lo que sucede es que, en teoría, el cine se hace más democrático, con la, las, las nuevas tecnologías, ya no tienes que firmar solo en 35 milímetros, que es toda una pernalia, ¿no? Es, es demasiado costoso la película, ¿no? Tal cual el celuloide, era carísimo, entonces, entonces, si los hombres aquí en México, básicamente, podían dirigir muy poco, pues, imagínate, las mujeres, ¿no? Pero ahora, con esta, la, la digitalización, del cine, se abrieron un poco más las puertas, para que, ¿no? Incluso, de forma independiente, las mujeres ahí entraran. Y, por supuesto, este, la, la, la tendencia que ahorita, desde el Me Too, se está llevando, es no solamente hacer películas, para hacer películas. Vamos a tener una postura feminista, y no se refiere, muchas veces no nos referimos a ser panfletarias, de vamos a hablar del feminismo, otras veces sí, porque hay mucha, hay una diversidad de miradas, pero, es, Agnes Varda, decía, el paso feminista, es decir, sí, a mí me ven como mujer, o sea, como objeto, y espectáculo, ¿no? Pero lo importante es lo que yo veo, cómo yo lo veo, ese es el primer paso feminista, y, y es totalmente, acorde con lo que ahorita está pasando, ahorita ya podemos ver, ya hay mujeres que dicen, vean, mi expresión, lo que yo tengo que decir es importante, y lo que puedo hablar, puedo hacer un western, ¿no? Que es meramente masculino, y desde mi mirada, ¿no? Personaje masculino, pero es desde mi mirada, ¿no? Entonces, lo que está, está proponiendo es justamente, es decir, no encasillarnos, solo, contar, porque solo soy feminista, si cuento historias de mujeres, sino, soy feminista, porque esta es mi mirada, y me siento. Exacto. Y también me cuestiono, ¿no? Me cuestiono mi mirada, porque tal si estoy cayendo también, porque, pues, el machismo, la misoginia es cultural, ¿no? Y lo tenemos interiorizado, entonces, también una, una narrativa que te ayude a, a cuestionar, ¿no? También esos roles, y sí, ahorita hay muchas mujeres del CUEG, del CCC, independientes, las miradas del cine independiente, es maravilloso. Entonces, proponemos diversidad de miradas, y bajo, sostener que esto es lo que yo veo, y es importante. Sí, pues, es que es, es una historia, la historia de la producción del cine, pues, sí, es una historia dominada por hombres, ¿no? O sea, desde los inicios, la mayoría de los, de las personas, digamos, de los productores, de los directores, de todos los, los involucrados, y de, y de cómo se fue configurando la industria del cine, Hollywood, en otros contextos, pues, fue muy masculina, ¿no? O sea, fue, estuvo dominada por hombres, y, las, las pocas mujeres que, que podían, pues, insertarse, se les, se les daban roles, o funciones como, pues, un poco secundarias, y que tenían que ver con, con cuestiones como, eh, que se les, eh, daban como ciertos, cierta característica como femenina, por ejemplo, este, a muchas mujeres se les permitía hacer lo que se llamaba script girls, ¿no? Que era como asistentes del, del director, como para darle continuidad al guión, o sea, asegurarse de que el guión se fuera, como, o sea, como un poco, tu secretaria, un poco, por decirlo de alguna manera, este, o en la edición, ¿no? O en el vestuario, o sea, como en ciertas funciones que se consideraban como un poco secundarias, y que podían tener como ciertos, este, atributos femeninos, ¿no? O sea, como la edición, por ejemplo, hay un, este, un historiador de cine, y teórico de cine, Robert Stamm, que habla de cómo, eh, las relegaban, por ejemplo, al trabajo de edición, porque era como, un poco como tejer, ¿no? O sea, como ir bailando las imágenes, ¿no? Como el tejido, como una, como un papel, como un trabajo estereotípicamente femenino, ¿no? Este, eh, entonces, sí, se les daban como funciones secundarias, y en ese sentido, pues, la historia del cine estuvo, así mismo, marcada por, por el protagonismo de los hombres, ¿no? Y, y se hizo una narrativa como, que resaltaba a los grandes directores, ¿no? Hombre, y, pues, me imagino que su lógica era que, que, esas cineastas no, no cuadraban muy bien ahí, ¿no? Esas autoras, eh, pioneras, ¿no? Por ejemplo, en, no sé si hace rato te referías a, a Liz Guy, ¿no? Este, pero, fue una directora pionera francesa, muy importante, que sí fue también, como, borrada de la historia del cine, o en la, en el Hollywood de los años treintas, veintes, treintas, destacó también una directora que se llamaba Dorothea Arzner, ¿no? Este, que fue, pues, la única directora mujer de esa época, de México, de México, pues, mencionaba yo a Matilde Landetta, ¿no? De los años cuarentas, también, también, pioneras fueron en México, Mimi Derba y Adela Sequeiro, ¿no? Este, Mimi Derba fue también productora y guionista, actriz, Adela Sequeiro dirigió algunas películas en los años treintas, y luego Matilde Landetta, pues, fue muy importante por la trilogía que hizo a finales de los cuarentas, ¿no? Y principios de los cincuentas, entonces, pero fueron, son así como muy, muy pocas, ¿no? Y, te referías también a la cuestión de la representación, ¿no? Y sí, pues, esta presencia dominante de los hombres, ¿no? En la producción, pues, también implicaba como la expresión de una mirada masculina también en términos de la representación, ¿no? En el ámbito de la representación, y, pues, fue, pues, muy ya, como, pues, a partir de los sesenta, setentas, que, que realmente se pudo como empezar a, a configurar una mirada femenina, ¿no? Sobre las mujeres, ¿no? Este, pero sí, digamos que antes de eso, pues, era una mirada masculina, predominantemente masculina, que, eh, representó a las mujeres como, muchas veces como, objetos de deseo, ¿no? O sea, como, sobre todo también en el cine industrial y en la imagen de las estrellas, ¿no? O sea, las estrellas son un componente muy importante del cine industrial, y en Hollywood y en México, pues, fue fundamental, ¿no? La imagen de las mujeres, que, pues, muchas veces se buscaba que fueran eso, como admiradas, ¿no? Y deseadas por los espectadores masculinos. Y eso, y eso fue algo que notó y que criticó muy bien una teórica del cine en los años setentas, ¿no? Que se llama Laura Morby, y que fue muy importante y muy, tuvo mucha influencia en su trabajo en donde criticó eso, ¿no? O sea, donde analizó del cine de Hollywood, sobre todo en el melodrama, ¿no? O sea, porque, porque el cine clásico o el cine que se denomina clásico, estuvo sobre todo como dominado por este género melodramático, y ella lo que decía es que esta imagen de las mujeres, ¿no? Encarnado por esas estrellas hermosas, ¿no? Este, Marilyn Monroe, etcétera, etcétera, de esa época eran construidas, ¿no? Representadas como objetos de deseo para los espectadores masculinos, ¿no? Y después, pues otras autoras fueron cuestionando un poco lo que dijo Laura Morby, y diciendo que había que complejizar eso, porque entonces, ¿en dónde dejabas a las espectadoras femeninas, o sea, a las mujeres que iban también a ver esas películas? ¿Qué pasaba con ellas y con su experiencia viendo esas películas? Este, entonces, sí, es muy interesante la historia de todo este proceso, porque todo el pensamiento feminista, ¿no? Este, y la crítica feminista que se dio en los años 70, la teoría feminista de cine, impactó en la manera en la que se empezó a pensar la historia del cine en general, ¿no? O sea, cómo, cómo se había dado esa historia del cine, quién había hecho el cine, cómo había representado a los hombres y a las mujeres, ¿no? Y con una idea de valorar también a las cineastas mujeres, ¿no? Y también con una idea de que ya las mujeres, pues se lanzaron a hacer como más sus propias películas, y para poder expresar su propia mirada sobre las mujeres mismas, ¿no? Sobre la realidad en general y sobre la identidad de las mismas mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, Laura Molby, esta misma autora, hizo cine, ¿no? O sea, ella produjo también, dirigió algunas películas, y esa mirada feminista, pues se empezó a expresar en el cine, ¿no? Este, en diferentes directoras, ¿no? En diferentes países. Entonces, es muy interesante ver todo ese proceso. Pues, lo primer reto que se tiene que sobrepasar en este medio es la violencia a sus gamas. Primero, la violencia, hay mucha violencia sexual, o sea, lo creemos o no, parece que está ahí, pero hay acoso, hay hostigamiento, hay violación, incluso en el medio hay feminicidio, créeme, hay, o sea, todo, pasamos por todas esas violencias, y la violencia simbólica, ¿no? Que es justamente subestimarte, menospreciar tu trabajo, y, este, bueno, dentro de estas violencias, ¿qué sucede? Que cuando una vive violencia, yo lo he vivido, todas básicamente lo hemos vivido, depende la gravedad, o depende también tus mecanismos de defensa, pero lo que siempre sucede es que hay un freno en tu carrera, ¿no? O sea, cuando hay violencia sexual, recuperarse de una violencia sexual te toma años, esos años, te toma años y te toma energía, te toca, te toma esfuerzo anímicos, puedes pasar por depresiones, puedes pasar por autosabotajes, porque obviamente tu autoestima se ve totalmente desquebrajada, y tienes que trabajarlo para recuperarte, y eso, ese tiempo que una mujer toma en recuperarse de las violencias, es lo que está haciendo un hombre haciendo películas, o sea, así, así, parece muy simple, pero no, parece que no se ve, pero ahí está, muchas mujeres, que yo conozco, amigas, compañeras, han tenido que pausar su carrera, porque dicen, ¿qué me pasa? ¿por qué me siento así? Yo lo que quiero es huir de esto, porque además es sistemático, vives una violencia, vas al otro trabajo, y es otra violencia, y una violencia sobre otra violencia, ¿no? Entonces, ¿qué persona puede aguantar eso en su día a día? Nadie, o sea, por favor. Entonces, desde ahí, mientras, ¿no? Un director en cuatro años hace dos películas, una mujer está en recuperación, ¿no? Una mujer talentosa, con las mismas habilidades, ¿no? Con los mismos, la misma preparación, pero de ahí, la violencia simbólica, pues imagínate que llegas al trabajo y todo el tiempo te están diciendo que lo que dices no importa, que lo que tienes que aportar no vale igual que los de los demás, que sí, y así te lo, o sea, yo he vivido que te dicen estúpida, ¿no? Eres una estúpida, este, tú cállate, ¿no? De muchas maneras te dicen tú cállate, entonces imagínate, o sea, realmente yo, yo, yo admiro a todas esas mujeres que, que siguen adelante, a pesar de todo esto, ¿no? Entonces es un sistema que, y podría hablar mucho más, ¿no? O sea, podría aquí tener, no sé, miles de ejemplos y de formas de violencia, que finalmente rompen esa cadena, o sea, imagínate si un hombre promedio, un cineasta hombre promedio, tarda 10 años, después de salir de la escuela, tarda un promedio de 10 años en hacer su ópera prima, una mujer, ¿cuánto puede tardar? esta cadena de violencia. Y bueno, por último, también hay un estudio de una sueca, que no recuerdo su nombre, pero dice, dice, está comprobado, o sea, hizo un estudio y comprobé, que cuando un hombre pichea su proyecto, o sea, dice, va a ver, les digo mi proyecto para que lo apoyen, ya está ahí, y aunque medio se equivoque, y aunque sea un poco ambiguo, y así, dice, no, lo va a lograr, ¿no? Le dan el voto de confianza. Ajá. Cuando una mujer va y pichea, siempre hay duda de, ¿podrá? Está la duda. o realmente podrá, solo por el hecho de ser mujer, o sea, no importa de su trayectoria, ¿no? Entonces, ahí también te dice de otro, otro de los obstáculos, ¿no? Que es el prejuicio, prejuicio de nuestras, de nuestras capacidades, de nuestras capacidades. Entonces, hay mucho, hay mucho, hay mucho que tiene. obviamente, gracias a la tecnología, y al mito, o sea, no solo al mito, sino todo el movimiento feminista, ahorita, ya, hay mucho más mujeres, y más empoderadas, con, más, este, elementos, incluso hasta psicológicos, ¿no? Para enfrentar. Sí, de hecho, comentábamos, un poco al inicio, del mito, que el mito vino, a traer, y fue un rompimiento, y nadie puede negar, que después, hay una antes, y un después, después del mito, pero mencionabas, que no era casual, que comenzara, en el cine, ¿por qué, por qué, Claudia, por qué lo ves así? En primer lugar, porque el cine, o sea, yo sé que este mundo, capitalista, es jerárquico, es vertical, pero es como, como si fuera una mini comunidad, que los, este, los procesos, ¿no? Son muy intensos, ya cuando entras, en una película, estás, cuatro, cinco, seis semanas, conviviendo, con un grupo de trabajo, intensamente, ¿no? Y jornadas laborales, intensas, donde, las energías, ¿no? Tienen mucho, mucho que ver, en, 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 en el, en la dinámica laboral, etcétera. Entonces, este, se vuelve como un caldo de cultivo, ahí, ¿no? Ajá. Entonces, si no hay un protocolo, si no hay nada, y no hay nadie que cuide esas dinámicas, pues se puede dar muy fácil el abuso, el hostigamiento, el acoso, ¿no? Hasta la violación. Eh, otro, como todo, eh, medio, o como todo, todo, este, espacio, está, eh, encabezado por hombres, ¿no? dentro, dentro de esta, hay una jerarquía, no sé si ya lo mencioné, perdón, pero es muy, así, justo, entonces, está primero, ¿no? Están el productor, el director, quienes tienen la lana, quienes creativamente están a la cabeza, que, bajo esta idea, de las masculinidades, eh, tienen que dominar, ¿no? poner orden ahí, entonces se aprovechan de esa jerarquía, imagínate en el set, antes, se le decía al director, sí señor, o sea, algo lo que sea, sí señor, sí señor, aunque fuera directora, era sí señor, ¿no? Entonces, la jerarquía, ¿no? Esa jerarquía tan dura, que tiene el cine, es lo que también hace, ¿no? Imagínate, la asistente de dirección, la sonidista, ¿no? Cuando ya hay sonidistas, ante la jerarquía, dices, no, pues me someto, o simplemente, ¿no? O las actrices, ¿por qué? ¿Por qué? Por la cosificación de la que ya hablamos, ¿no? Obviamente, la mujer como espectáculo, la jerarquía dentro del cine, y además, otro elemento que yo considero elemental, es, ¿cómo se, cómo se, ¿cómo diré? ¿Cuál es la posibilidad de hacer películas? O sea, ¿el medio cómo se maneja? Con recomendaciones. O sea, es poco probable que alguien te llame para hacer una película y te haga un examen de conocimientos o algo así, es que recomendaron y ya hiciste tal película, entonces entra, ¿no? Y a ti te dicen, si no haces esto, te voy a quemar en el medio, como es un medio relativamente pequeño, te da miedo, te da miedo, y de por sí, casi no tengo trabajo, de por sí me han dicho que mi trabajo, me menosprecian mi trabajo, ya me voy a arriesgar a que este gran director llamado, llamado, este, puedo decir miles de más, por decir alguno, este, con tanto poder, pues me va a hacer pedazos, ¿no? Entonces, todo, entre otros elementos que seguramente se me están yendo, hace que, se intensifique todo, todo eso que vemos ya en la sociedad, en la cultura, y por eso las actrices empoderadas, que ya, ¿no? Fueron las actrices empoderadas las que dijeron, las de Hollywood, dijeron, ya basta, ¿no? Exacto. Dijimos, claro, ya basta, el mito, es bonito, porque nos dimos cuenta, que habíamos sido violentadas, o sea, imagínate entre todo eso, estás viviendo las violencias, y no sabes que estás siendo violentada, que es así la vida, y salen estas mujeres, sale el mito, y tú también, o sea, cada una con su historia, claro, no es normal, y a partir de ahí, pues ya han explotado, ha explotado todo, desde los tendederos, ¿no? Que han ayudado a visibilizar, este medio tan violento, tan machista, ¿no? Tan misogíneo. Sí, 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 yo creo que, el empuje del movimiento feminista, de los 70, fue súper importante, el feminismo, se ha ido, también como desarrollando, y sofisticando, ¿no? Por ejemplo, el feminismo, ha señalado, la importancia, de entender, a las mujeres, como sujetos, complejos, ¿no? Que no solo están atravesados, por el género, sino también, por otras variables, como la clase, la raza, lo étnico, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que el feminismo, ha sido muy importante, y ha generado, la producción de cine, también, hecho por mujeres, ahí, yo diría que, se podría hablar, como de cine, hecho por mujeres, que puede, ser, feminista, o no feminista, o sea, el hecho de que las mujeres, hagan cine, no necesariamente, habla de una visión feminista, ¿no? Pero, dada la historia, marcada por el patriarcado, en el que hemos estado, pues, sí ha habido también, una tendencia importante, a que las mujeres, que hacen cine, tengan como una mirada, pues, crítica, respecto al género, ¿no? Este, y, ha habido procesos, muy interesantes, en ese sentido, es, es curioso, antes de la entrevista, estaba yo pensando, que es interesante, que, por ejemplo, la generación del nuevo cine mexicano, ¿no? Este, produjo, o generó como varias directoras, que hicieron cine de ficción, sobre todo, ¿no? Estas directoras que mencionaba, hace rato, María Novaro, Marisa Sustá, Chocos, etcétera, como que, recurrieron a la ficción, para construir narrativas, que reflexionaran, sobre la identidad de las mujeres, y la situación, que las mujeres vivían en México, etcétera, ¿no? Pero en los últimos años, yo he observado, que la participación de las mujeres, haciendo cine en México, también se ha ido por la beta del documental, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver con las posibilidades que el cine documental ofrece para denunciar ciertas problemáticas muy graves, ¿no? Que se viven en México también en relación con la violencia de género, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo he seguido la trayectoria de algunas de estas directoras, por ejemplo, Alejandra Sánchez, que hizo algunos documentales sobre los feminicidios de Ciudad Juárez, ¿no? o Lucía Gajá, que hizo, por ejemplo, un documental, Batallas íntimas, que denuncia la violencia doméstica, ¿no? O sea, la violencia que algunas mujeres han sufrido en el ámbito doméstico, o Daniela Rea, que también ha documentado, ¿no? En una película que se llama No sucumbió la eternidad, que también es un documental, la experiencia de mujeres en relación con la desaparición forzada de sus familiares, entonces, quizá por eso, ¿no? El cine, digo, también hay directores que han hecho cine de ficción, ¿no? Pero creo que la intervención en el cine documental ha sido como bastante, importante, ¿no? Y sí, el cine documental no gana premios tan glamorosos como los que dan en los Óscares, ¿no? O los que les han dado en los Óscares, digamos, a estos directores mexicanos hombres, ¿no? Que se han vuelto muy famosos, ¿no? Iñárritu, Guillermo del Toro, Guarón, etcétera. Pero, por ejemplo, Tatiana Hueso, que es otra directora, directora importante, que es de origen salvadoreño, pero que trabaja en México, después de haber hecho varios documentales, llegó a la ficción con esta película, Noche de Fuego, que no sé si la conoces, pero tuvo también como mucho, pues, mucho reconocimiento, en Cannes, y en otros festivales, y ahí ella recurre a la ficción, pero también para hablar de una problemática de violencia contra las mujeres como muy grave, ¿no? Que se vive en algunas regiones del país, entonces, es interesante también pensar, ¿no? En, en, a qué recurren los cineastas, o en qué tipo de cine y de géneros se meten, ¿no? Para, para narrar qué tipo de temas, ¿no? Y creo que sí, entre las cineastas mujeres ha habido una preocupación por, por documentar y denunciar, pues sí, una violencia terrible que, que se vive contra las mujeres en este país, ¿no? Gracias. No, totalmente, este, o sea, totalmente que también hay una, hay una brecha, hay una brecha de género, de la que ya hablamos, pero también hay una brecha de clase, y sabemos que en México la brecha de clase tiene que ver con la brecha, con, con la raza, ¿no? Con el racismo. Entonces, este, también es uno, uno de los grandes retos del cine, porque efectivamente tú lo ves, y yo también, tú lo ves, tú lo ves ahí en, 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 tú ahí, pero yo lo veo cuando vas, cuando voy a un festival y quienes están al frente, ¿no? O sea, mayormente hombres blancos, ¿no? Este, con poder adquisitivo, ¿no? Son quienes están ahí. Después, quienes aparecen en frente de las pantallas, pues sí, la blanquitud, ¿no? Otra vez, la blanquitud, porque, bueno, ahí ya nos ahondaríamos en muchas cosas. Y, eh, algo también de clase, ¿por qué? Porque se ha creído que el cine es, o de alguna manera sí lo es, este, elitista, ¿no? Porque, porque es muy caro hacerlo, ¿no? Es muy caro y, en teoría, pues se requiere de, de estar, de mucho estudio, de mucho, este, rigor, ¿no? De estar haciéndolo constantemente, es decir, es como todo ejercicio, ¿no? Intelectual, creativo, que lo tienes que estar haciendo constantemente, pero para, como todo ejercicio creativo, necesita, ¿qué necesitas para hacer una, este, una obra, no? Ponerte a escribir, primero necesitas no preocuparte, porque tienes que comer, o porque tienes que pagar la renta, porque toma tiempo, y ese tiempo es, es dinero, y ¿quién tiene mayor tiempo de, de escribir? Y eso, pues los que tienen las cosas resueltas. Que tienen, claro, por supuesto. Si tienes resuelto, entonces te puedes poner, y por otro lado, quienes no lo tenemos, tenemos que estar trabajando, esto, trabajando el otro, y también escribiendo, y también creando, ¿no? Entonces, pues obviamente van a llegar más rápido, quienes han tenido ese poder adquisitivo, y, pues también están los prejuicios, de, de, pues de raza, ¿no? Que también ha habido intentos ahí, de como eliminar, esos como, por ejemplo, Yalitza Aparicio, ¿no? Y Yalitza Aparicio, es dentro de, ¿cómo lo diré? Este es lo más blanco, de, de esa, de esa, de esa minoría, ¿no? Ajá. Lo más blanco de esa minoría. Sí. Igual como Tenoch, que ha agarrado de bandera, el, el racismo, para sus propios intereses, y su propia conveniencia, ¿no? Entonces está bien difícil también ahí, cómo hacerle. Eh, esa es otra, otra barrera. Entonces hay que entender que también la desigualdad, ¿cómo lo llaman? Interseccional, es interseccional. Ajá. Tiene que ver con el género, tiene que ver con la clase, tiene que ver con la raza. Entonces, y el cine, como esta micro sociedad, es el reflejo. Y las grandes productoras todavía creen, o sea, neta, como es HBO, como es este, ahora Netflix, Amazon, todos los que están pidiendo contenidos en México, todavía creen que lo que la gente quiere ver es a la gente blanca. Teniendo problemas, ¿no? de, o, o, sí, sí, o sea, teniendo problemas de, de, de chicos de la condesa, chicas de la condesa, es lo que quiere ver. Entonces, por eso siguen contratando a los mismos actores, a los mismos actores, comprando los mismos contenidos de todas, de, 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 de esa gama, ¿no? Entonces, no tienen el poder, ¿no? adquisitivo, ¿qué haces? Están las disidencias, ¿no? El cine experimental, el cine realmente independiente, pero no llega. Como vemos, el panorama todavía es muy amplio, y, bueno, pues este es un primer acercamiento al tema. Esperamos pronto contar con más acercamientos. En el próximo programa vamos a hacer uno sobre, eh, un especial dedicado a las mujeres, a las mujeres mexicanas que hacen cine, y vamos a trabajar más este tipo de líneas. Por lo tanto, muchísimas gracias por la atención, muchas gracias a nuestras invitadas, y a ustedes por acompañarnos, y nos vemos en el próximo programa de La Letra Absuelta, y hasta entonces. Muchísimas gracias. 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 Gracias.